Visteando del Estudio 2015 de Culiacán, Sinaloa, vamos a hacer un saludo a mi compa Roberto Tape, que que buen corrido se aventó viejo, saludcita, y bueno Arcibaldo, Echale Arturini, un, dos, tres, un, dos, tres. Salud viejo. Lo conocen por Chapito, se llama Iván Archibaldo, hijo de Joaquín Guzmán, conocido como el Chapo, también señor de la Tuna. De puro badiraguato, tres años en el penal, lo quise, estuve pagando. Lo que les debo a mi padre, vayan con él a cobrarlo, porque el miedo no anda en burro. Y menos en un caballo. Cuento con grandes amigos, que siempre me han apoyado. Manuel, el de Michoacán, que el animal le apodaron, también los hijos del mayo. Aquí cuentan con mi mano. Que me canten los tucanes, La de la fuga del Chapo. Que quiero seguir tomando, con Alfredito, mi hermano. Que canten toda la noche. Por billetes no paramos. Chapito igual que mi papá, y también enamorado. Así somos los Guzmán, la herencia nos ha marcado, hay que darle gusto al gusto. Claro. Que al final todos nos vamos. Madre que Dios te bendiga, a mí eres lo más sagrado. Siempre te voy a cuidar, para seguir a tu lado. Gracias por darme la vida. Te dice Iván Archibaldo. Te dice Iván Archibaldo. Te dice Iván Archibaldo.